La corrupción del dinero El Tribunal Supremo, mucho más atento a la realidad política y social de este país y la realidad de cómo se financian las elecciones y cómo se busca la influencia, pues derrobe, de cierta manera, un precedente como es el United. Difícilmente se haría, porque como tú sabes, ustedes saben, el Tribunal se lleva mucho por los antecedentes. Una de las cosas que sí estamos viendo es precisamente que para que eso suceda tiene que ser una presidenta demócrata. Trump acaba de reorganizar su campaña contra el hogar a la Casa Blanca y poder nombrar los jueces de la Corte Suprema. ¿Te llamó la atención de la manera que ha reorganizado su campaña los anuncios que ha hecho en el día de hoy? Sí, me llama mucho la atención porque me parece que es poner a los mismos, a sus amigos, a asesorar a una persona que cree que lo que le ha pasado en estas últimas tres semanas no es... O sea, la razón no es por sus comentarios, sino porque le han limitado su espontaneidad y le han limitado su creatividad para salir a hacer los discursos que hizo durante las primarias. Entonces, la teoría es, esta persona que hace las encuestas y el otro personaje que es un Botafuegos impresionante... El de Breiberg. Ajá. Ellos dos, según Trump, van a poder resolver ese problema porque finalmente son sus amigos y son amigos que conocen el discurso de Trump, que entienden su temperamento y que están diciendo, no, usted tiene que ser... Trump tiene que ser Trump. Y no va a haber ningún giro hacia otro elemento distinto a ser el mismo y por eso Manafort tal parece que ha caído en desgracia a pesar de que aparentemente sigue al mando de su campaña. Yo tengo dos tesis con respecto a Manafort. Manafort había chocado con la familia. Esta es una operación palaciega, es casi como una familia real. Los hijos y la hija, los hijos. Una dinastía. Fue en un papel muy importante, pero al mismo tiempo Manafort figura en un documento que ya no es muy secreto, que indica que el individuo ha recibido fondos clandestinamente del ex presidente de Ucrania, un títere de Vladimir Putin. Eso crea problemas, creo que también despierta las suspicacias de los servicios de inteligencia de Estados Unidos que han presentado objeciones. Al mismo tiempo, Manafort, según he leído y me han contado, ha presentado reparos, algunas objeciones, una postura inaceptable para esa campaña. Trump quiere ser Trump cuando hablan de un gran viraje, que la obra será más pragmático, que se va a parecer más un político convencional. Creo que las personas que esperan eso están soñando. Totalmente. El individuo de Breitbart es el editor del Pravda del señor Trump, porque desde hace muchos meses Breitbart ha sido el órgano oficial de esa campaña, aún antes de las primarias. El fundador era una persona muy interesante. ¿Cómo no? Un experto en Agiprop, un tipo irreverente, Breitbart, que criticaba a Trump, inclusive ha fallecido este hombre. Viene de la banca, tiene plata, viene de las fuerzas navales y también nombraron... ¿Qué significa esto para la campaña? Que no cambia nada y que ahora estos individuos van a dejar a Trump ser Trump y posiblemente, no, no posiblemente, me las juego, que el mensaje, lo que aquí llaman el mensaje negativo... Va a subir de tono, va a ser mucho más agresivo, mucho más personal en las bombas que le van a lanzar a Hillary Clinton. No solamente eso, o sea, lo que va a pasar en dos o tres semanas o mucho antes es que precisamente con ese espacio que se abre con estos dos asesores, seguramente Trump va a volver a hacer uno de esos comentarios explosivos que suele hacer y se va a complicar aún más la situación sobre todo con el Partido Republicano. Una pregunta para los dos. Alrededor de 100 republicanos, entre ellos Rudy Fernández, que estuvo aquí en el programa Margarida Díaz, ha firmado una carta diciéndole al Partido Republicano, no siga gastando dinero en Trump, gástalo en la Cámara de Representantes, gástalo en el Senado, porque si no esto va a ser el desastre total. ¿Se van a reafirmar tal vez en eso? En las últimas horas he visto el reporte de que aparentemente hay indicios de que el Partido Republicano puede que esté cambiando de rumbo y empezar a financiar otras campañas. Tengo entendido que a partir de septiembre el Comité Nacional Republicano, efectivamente como acaba de señalar Roberto, va a dedicarle sus recursos a campañas congresionales, senatoriales, que están en peligro, o por lo menos escaños que están en peligro, y le van a retirar el apoyo. Eso puede cambiar la política, la adaptación es esencial, también el pragmatismo, pero si siguen las encuestas reflejando el camino difícil hacia la presidencia para Trump, y no solamente por la brecha en los porcentajes, sino por la brecha en los estados claves que le dan a la señora Clinton los 200 votos electorales esenciales para ganar. No se olviden que el voto popular cuenta, por supuesto, pero lo que cuenta realmente para ganar la presidencia es el voto electoral. Para que ustedes tengan, nada más que ponerle que te interrumpa, nada más que para que nuestros televidentes tengan una idea acerca del voto electoral. Colorado, en estos momentos, Kunipía, que es una encuestadora conservadora, no es liberal. O sea, Clinton 49, Trump 39 por 10 puntos, y Colorado lo tiene que ganar un republicano de todas maneras. Virginia, que lo tienen que ganar Hillary, ya está en 50%, que ese es el número realmente importante, 50, Trump 38 a 12 puntos. En Iowa, 47, 44, que es un estado que lo debería de ganar un republicano, es un estado que sí lo debería de ganar un republicano, está perdiendo en Carolina del Norte, está perdiendo aquí en la Florida por 5 puntos. Esto es una borragia que si no se contiene rápido, estoy hablando del Labor Day, que no queda mucho, ya el paciente no tiene capacidad de recuperarse. Pues ese fue el plazo que le puso el Wall Street Journal en su editorial a Donald Trump. le dijo, si para el Labor Day usted no ha cambiado, usted no ha hecho un republicamiento, se acabó, y entonces pase a su ticket, o sea, al candidato vicepresidente, tiene que pasar. No lo va a hacer así, no lo va a hacer. Pero es una amenaza interesante viniendo del Wall Street Journal, ¿no? Otro órgano conservador, pero es el conservador que intenta adoptar una postura respetable y seria, como tú dices. Pero efectivamente, este cambio, a tan poco tiempo de las elecciones, solo significa que Trump va a seguir siendo Trump, va a hacer lo que le venga en ganas. Y además, yo creo que muchos de sus votantes no esperan de él que adopte la máscara de un político convencional, que siga siendo el Trump que ellos respaldan. Un Trump que al parecer, si siguen las cosas como van, está condenado a la derrota. Una de las cosas que a mí me llamó más la atención fue precisamente decir que hoy es precisamente el informe de inteligencia, y cuando le preguntaron, ¿usted cree en los órganos de inteligencia de Estados Unidos? Le digo, no, yo no creo en los órganos de inteligencia de Estados Unidos, y no los voy a utilizar si gano la presidencia. En tiempos de guerra, porque estamos, yo no sé si Trump se ha enterado, estamos en guerra. En tiempos de guerra, ningún presidente de los Estados Unidos se hubiera atrevido a decir eso. Y lo peor es que cuando tú le confrontas eso a las personas que lo están apoyando, lo aplauden. Lo aplauden y lo justifican, que eso es lo más terrible, ¿no? No hay nada que pueda hacer Trump que pueda, de alguna manera, ser objeto de una mirada quizás un poco más crítica. El mismo Wall Street Journal, en todos sus editoriales durante varias semanas, le ha insistido y ha dicho precisamente eso. Un candidato en la elección general tiene que sumar, no tiene que restar, tiene que apelar a otros grupos, tiene que apelar a los hispanos. Pero él no, y este señor, este Stephen Grannon, tiene un problema adicional, y es que va a estimular además el discurso nacionalista de Trump. El ataque. Regresamos, solamente los segundos a quien previo quedar.